Amanece el gran elemento, ha llegado el gran momento Donde niños se hacen hombres y hombres se hacen en monumento Una estatua que dice mi nombre, una lengua que no se esconde Una letra divina que más divina la vida y tiene hambre Una sed de acabar el drama, que me den salud y fama Si la muerte me aclama, le digo mañana que hoy tenía ganas de nada Una sed de gravedad, todo es en brevedad La calle es como una damicela, solo quiere más Dame más, te doy más, tengo más, aún quieres más Como dije, ya lo sé, pa' matarme se llevan cien Quiero más, dame más, te doy más, aún tengo más Una muerte, cero suerte, si lo sé en qué sea de frente Dame un motivo pa' meterle un par de tiros Algo yo que matas y nos traicionas junto con amigos Dame un motivo pa' meterle un par de tiros En la calle se muere, la vida perdona a tus enemigos Manna que la macro G, la fucking imprenta musical Chau 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 Gracias.